¿Qué? ¿Quiénes son? Eh... Ah... Somos los que te salvaron la vida. ¿Sí? Arriesgamos todo, luchamos con... Granolones. Tres salvajes. Cientos de ellos, miles. Soy Pumba, el Estimón. ¿Ya te mencioné que te salvamos la vida? Eso no importa. Wow. ¿Eso fue tan triste? ¿Dice que no importa? Pero si no tuviera bastantes dificultades. Ahora sus problemas son mis problemas. Podemos ayudarlo, tenemos la posibilidad. Dinos. Que te aflige con el menor número de palabras. Hice una cosa terrible. No quiero hablar sobre eso. Niño, todos cometemos errores. Ah... Podemos ayudarte con algo, ¿verdad? ¿Pueden alterar el pasado? Bueno, hay que ser sinceros. Es difícil de hacer. Pides mucho. Alterar el pasado, eso ya pasó. Sí, eso ya nos altera. Lo que sí puedes alterar es el futuro. Es nuestra especialidad. Es lo nuestro. ¿Cómo cambias un evento que no ocurre todavía? Bueno, para alterar el futuro, debes dejar atrás tu pasado. De muy atrás. Mira, niño. Pasan cosas malas y no lo puedes remediar, ¿verdad? Sí. ¡Falso! Si el mundo te da la espalda, entonces dale la espalda al mundo. Y solo disfruta lo que sigue. Convierte el qué en un sí y qué. Pero no es lo que me enseñaron. Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite después de mí, niño. Hakuna Matata. ¿Qué cosa? ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! Hakuna, normalmente hay una mayor reacción la primera vez que... Ok. A veces nos aplauden de inmediato. Hakuna Matata significa sin preocuparse. Y uno y... Ok. No, yo soy el que hace la cuenta. Es que yo quiero contar. ¿Por qué no contamos juntos? Ok, gran idea. Eso. Y uno y dos y va. Hakuna Matata. Una forma de ser... ¡Hakuna Matata! Nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? Nada que onda contigo. ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Cuando un joven era él... ¡Cuando un joven era yo! Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Él vació las habanas después de comer. Un alma sensible soy. Aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! No siempre estuve ahí para ti y resiento eso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambia a Hortensia. Mi nombre te queda. Mi bulla. Cada vez que salió un gas que no vas a detenerme... ¡No, no lo haré! ¡Eso es asqueroso! Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. ¡Sí, canta! A vivir así. Ya que aprendí. Hakuna Matata. ¡Bienvenido a nuestro humilde hogar! ¿Viven aquí? Pues vivimos donde queremos. Y vivimos como queremos. Es bellísimo. Sí, es fantástico, ¿no? Hola amigos. Él es Simba. Ese, mi amigo, es un... Tiranosaurio. ¿Y la comida? ¿Cómo van a alimentar a esa cosa? Sí, muero de hambre. Me comería todo. Un Parasaurolopus. Ya lo dijo. Ah, no, 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 niño. Ya no nos quedan... Parasaurolopus. Ni tisquios. Oh, oh. No, pon atención. Para vivir como nosotros, comerás como nosotros. Y lo más importante. ¡No nos comerás! Aquí encontraremos bocadillos sabrosos. ¡Sí! ¡Es perfecto! ¡A un lado, amigos! ¿Qué es eso? Este sabe un poco a nuez. Esto es a lo que llamo umami. Viscosos, pero sabrosos. Mmm, extracrujientes. ¿Lo de la región? Sí, ¿lo son? Sí, vienen de aquí. ¿Sabes qué, chiquitín? Esta es la gran vida. Sin reglas ni responsabilidades. ¡Uuuh! Los rellenos de crema verde. ¡Los amo! Son deliciosos. Son los mejores. ¿Esta es la cabeza? ¿Qué dices? Bueno, con una matata. Viscosos, pero sabrosos. ¡Eso es! ¡No mentimos! ¡Huevecillos! ¡Encontré huevecillos! ¡Hakuna Matata! 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 Dile que pare Tú insististe en cantar la canción Yo insistí, tú empezaste La canción es nuestro sello, no deberíamos compartirla con el mundo Pero si es nuestro sello, tenemos Oye, solo dile que pare Sin preocuparse Ahora ya está improvisando Es una pesadilla Pero poco a poco está mejorando